Hola mis queridos Tlawikolers, una nueva historia se comienza a cocinar a fuego lento y se trata de una producción de W Studios, la cual estará bajo la producción ejecutiva de Patricio Wills, quien se estrena como productor con esta historia, la cual es totalmente original, basada en la novela de Mario Vargas Yojosa, escritor peruano que ya firmó la adaptación de su libro del año 2006, para llevarlo a la pantalla chica. Esta telenovela tendrá el título tentativo Travesuras de la niña mala, y como exclusiva del canal les traigo a la que es la primera contemplada para meterse en la piel de la heroína de esta novela, y ella es Camila Soddy, quien interpretara a una joven de nombre Lili, no se sabe para que etapa esta contemplada, ya que esta telenovela tendra cuatro diferentes etapas en donde el personaje central es Ricardo Somocurcio, un hombre que cree en Lili y ella siempre termina mintiendole y rompiendo sus sentimientos, por eso el la denomina como la niña mala. Esta novela es una épica historia de amor ambientada en los años 60 en diversas ciudades tales como Lima, París, Londres, Tokio y Madrid. Cabe mencionar que Soddy también está siendo contemplada para La Mujer del Mal, que igual es producción de WWE Studios, ya veremos en cual se queda. Por otra parte, esta narrativa irá para una nueva plataforma de streaming que ya prepara múltiples historias originales. Dime, ¿te gustaría que Camila Soddy sea la protagonista? ¿Y qué te parece la historia? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de irme, no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo video y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2021. Yo fui Tlahuicuel el Tlaxcalteca, no te olvides comentar este video, darle me gusta y compartirlo, así como seguirme en todas mis redes sociales para que te mantengas informado y actualizado de todas las noticias que subo diariamente, hasta la próxima.